Ella pudo haberse renegado Cuando difícil se veía Lo anhelado Lo anhelado Ella pudo haberse rendido Cuando no se atendía Su pedido Oh, su pedido Ella pudo haberse ofendido Con las palabras que cortaban Con doble filo Con doble filo Ella pudo haberse resentido Cuando sufren sacudida Como el trigo Como el trigo ¿Dónde es tu fe? Has luchado aún sabiendo que no puedes Has creído aún sabiendo lo que tienes Aún así has sido firme en pedir ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque grande es tu fe Tú que luchas por tu milagro Hágase contigo como aseciado Porque grande es tu fe, grande es tu fe Oh, grande es tu fe, grande es tu fe Ella pudo haberse renegado cuando difícil se veía lo anhelado Oh, lo anhelado Ella pudo haberse rendido cuando no se atendía su pedido Su pedido Ella pudo haberse ofendido con las palabras que cortaban Con doble filo Con doble filo Ella pudo haberse resentido cuando su fe era sacudida Como el trigo Como el trigo Oh, grande es tu fe Has luchado aún sabiendo que no puedes Has creído aún sabiendo lo que tienes Aún así ha sido firme en pedir Yeah, yeah, yeah Grande es tu fe Tú que luchas por tu milagro Hágase contigo como has deseado ¿Sabes por qué? Porque grande es tu fe Los que reciben los milagros Los que reciben los milagros Son los que luchan Son los decididos Los que en la adversidad no se dan por vencidos Son los que claman Son los que reciben los milagros Son los que luchan Son los decididos Los que en la adversidad no serán por vencidos Son los que claman, los que deciden creer ¿Cuándo es tu fe? ¡Levántate a creer por tu milagro! Grande es tu fe Has luchado aún sabiendo que no puedes Has creído aún sabiendo lo que tienes Aún así he sido firme en pedir Grande es tu fe Tú que luchas por tu milagro Hágase contigo como has deseado ¡Qué grande es tu fe!